Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mamba, trayendo a los otros videos de Warface. Warface es un juego que es gratis para jugar. Si no la tienes, vete a Warface.com, luego te lanzas para acá y te pones a jugar tus juegos con tus amigos, un co-op, y luego si juegas el co-op y terminas un co-op, una cooperación, una misión, te comienzan a dar armas al final. Yo obtuve la MT-19 y la M-99AS para el ingeniero, pero como no me gusta jugar en otro lado, pues voy a jugarla en unos deathmatches y les quiero enseñar la pistola. Como ven, pega bien. Vamos a bañar estos. Pierdo un poquito de puntería de distancia, pero es buena para simplemente... Ok, eso es para allá. Se traiga las balas rápido, entonces vamos a hacer esto. Que ya era un 4. Voy a atravesar. Se atraviesa. Se sube hacia arriba. Y vamos a verlo ahorita en acción. Vamos a verlo en acción otra vez, pero usando ahora los attachments, las cosas que le podemos poner. Vamos a ver con este. ¿Y cómo se ve? ¿Cómo suena? Quiero escuchar cómo suena. Mejora mi puntería de lejos. Igual, camina hacia arriba. Puedo hacer esto. Vamos a ver cómo suena con este otro. Suena igual. Pero la dirección de donde dispara no está ahí. Ok. Vamos a ver cómo me gusta con este. Me gusta usar mucho este puntito. ¡Uf! ¡Uf! Es una distancia. Ok. Me gusta mucho con este puntito. Creo que vamos a jugarlo así. Vamos a ver cómo se ve con... Este. Este. Se vejas otra vez. Este como que hace que se pegue. No, no tanto. Si quieres que se quede en un solo lugar, hazla hacia abajo. No, simplemente aprender a usar el arma. Muy bien. Muy bien. Esto me gusta también. Muchas gracias por habernos seguido ahorita. Si les gusta el arma, déjenme sus comentarios. Compartan. Ahorita les enseño la otra pistola. Nos vemos en el siguiente video. Ahorita les enseño la pregunta. Ahorita les enseño la otra pistola.